El joven ruso Adam Kurly-Kale se convirtió en noticia mundial cuando dio a conocer que se sometería a una cirugía para que le quitaran el pene, los testículos y los pezones. Lee también, el abuso excesivo de esta droga le pudrió su garganta. Kurly-Kale viajó desde Calingrado a Guadalajara, México, para llevar a cabo el procedimiento quirúrgico. La obsesión de Adam por los tatuajes comenzó cuando se le detectó un cáncer en el intestino grueso que lo dejó con secuelas físicas. Kurly-Kale contó en su perfil de Facebook que luego de esta terrible enfermedad su piel quedó pálida y con un aspecto, enfermizo. Hundido en la depresión porque su físico no le gustaba, Adam decidió empezar a tatuarse, una pasión que ya ha llevado al extremo. Hoy en día, Adam Kurly-Kale tiene el 90% de su cuerpo cubierto de tinta. Hace unos días, Kurly-Kale se sometió a la cirugía extrema luego de decidir que todo su cuerpo debería estar cubierto de tinta. La vida es tan corta que ya dejé de pensar que pasará mañana, la vida es aquí y ahora, declaró en sus redes sociales, en esta nota, tatuajes Adam Kurly-Kale procedimiento quirúrgico. Nada. Nada.